¡Woo! ¡Jeje! ¡Hola, amiga! ¡Perceto, baby! ¡Percito! ¡Percito! ¡Sami! ¡Lowy! ¡Jejeje! ¡Jejeje! A las tres se va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall Pa' eso de las cinco está vapor Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior Activa a todas sus amigas como un col ¡Jejeje! La bebecita bebe link y bebe wiki Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki En media salvaje, llegadita a mi tiki Le mete el link, le mete el whisky Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki En la cama una salvaje y la castigo con mi diki Baby toma dos jolis en un vaso de link Dando más vueltas que un patín en la cama Ella tiene el swing con el pelo saiyajin En el eso dando vueltas con mi queen No la mire pítate el motín Wiki toma toma, taque dale en coma Ojo chiquitito falta que hable en otro idioma Con sus posiciones parece de goma A mi me encanta cuando llama pa' que llegue y me la coma Le mete el link, le mete el whisky Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki En la cama una salvaje y la castigo con mi diki La bebecita bebe link y bebe whisky Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki En media salvaje, llegadita a mi diki Chingamos en la sala y en la maca Recostao de la butaca encima de toda la vaca 512 pa' el sistema y media flaca Y te meto toda la noche Ponte en cuatro mami pero en tacas de Giuseppe Y yo soy el que le reparta a todos el peti Me roncan de mujeres y andan con beti espagueti Me recuerdo aquel día en que yo te metí Apuntamos el blanco y en tu culo te puse una equi La bebecita bebe link y bebe whisky Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki En media salvaje, llegadita a mi diki Le mete link, le mete el whisky Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki En la cama una salvaje y la castigo con mi diki Yo no me meto pali porque siempre borro cinta Me voy en la disco, tu te pegas y ta finca Te trincas y brinca Brincoteando tu te desenvuelves y te envuelves rápido Que la redonda se disuelve en tu sistema El opio baja por lo digestivo Paligado es el castigo El efecto secundario es efectivo, masivo Yo nunca me fatigo Cabeza grande pa tu, todo es algo destructivo Me necesita bebe link y bebe whisky Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki En la cama una salvaje y la castigo con mi diki Le mete link, le mete el whisky Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki En la cama una salvaje y la castigo con mi diki Conmigo esta seguro y no con los bobos aquello Recuerda que son dieciocho mil oros encima de mi cuello Yo no camello, yo sido lindo sin tener un sello A tu gata la tropella y te la estrella Ella le gusta, ella le encanta Se atraganta hasta las tantas Ella siempre lo escupe porque no cabe completo Y mala mía baby que mi bicho es sin querer La bebecita bebe link y bebe whisky Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki En la cama una salvaje y la castigo con mi diki Le mete link, le mete el whisky Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki En la cama una salvaje y la castigo con mi diki Super, 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 super gay Super Dianity Dímelo Johnny Quest The Prophecy Os queda Go We, Sammy Falsetto, Bertito Nosotros somos otro nivel, la nueva generación Dicho y hecho